Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas, buenas, no sé que los que estén viendo este video, pero ahora solamente quiero presentarles una película, me ha costado mucho conseguir películas realmente de las que a mí me gustan, encontré esta, obviamente las escenas de sexo no están, no tuve que editar, pero solamente para que vean a las pornas que a mí me gustan, parte de la película que me ha gustado y pues por eso quiero presentarles ahora Orquídea Fatal de Katya King. Es una muy buena película, muy buena película, hay unas partes donde hay desnudos y es obviamente esas partes donde está el desnudo pusilo, pixeleamos para que no se viera el desnudo, obviamente como le había comentado las partes de sexo no están y vean a esta huachananá de mujer, este culo de vieja Katya King, incluso este jersey es de Dinamarca, Dinamarca, Dinamarca es el país tan hermoso donde nació Katya King, Katya Kei, Katya Ka, Katya como sea, mejor me callo y vean, vean esta película, espero les guste, espero sea de a su agrado y mejor me callo para que empiece la función, señoras y señores, Orquídea Fatal de Katya, pues hubiera podido haber sido mi mujer, mi esposa, pero pues no me conoció, señores gracias, sigan apoyando, siganme en Twitter, siganme, suscríbanse al canal y sigamos en esta, en este mágico lugar que es Hechizo 3X, gracias señores y sigamos, sigamos, vean cante aquí O mario tutel, s'il duplé O mario tutel, s'il duplé Fatal ok Fatal ok ¡Fátalo aquí! 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 Gracias. Bienvenida, mademoiselle. Bienvenida. 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 Hello, my name is Jill. I come to Bangkok because I have a special mission here. But I won't tell you anymore now. You will discover it. First, I have to call a man who has something important to give to me for my mission. Allo, c'est Jill, salut. Oui, je viens d'arriver. Oui, comme prévu. C'est préférable. D'accord. Pour établir le contact, je vais où? Later, we shall have a rendez-vous together. Vous n'oubliez pas la mallette. Je vais réfléchir à ça. J'aviserai. OK. Vous avez raison et je sais être discrète. Je vous rappellerai. Au revoir. Ah, merci. Voilà. The porter brings me my luggage. I am embarrassed because I haven't had time to change money, so I haven't any coins to give to him. Non, ce n'est pas une obligation. Je n'ai pas eu le temps de changer de l'argent. Je suis navrée. Je viens de débarquer, j'ai pris un taxi directement de l'aéroport. Ah oui, je comprends. Vous ne m'en voulez pas. Non, je vous souhaite un très bon séjour. Oh, attendez une minute. Venez me voir. Oui. He's nice and says he doesn't mind. I decide to pay him in kind. My purse is empty, but his balls are not. After a long voyage, nothing is better than relaxing. Oh. D'Allương non-ybaussion, du mets toujours pour uneière l'année 2011. Sous-titrage Société Radio-Canada Les 20ures Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Es como ella es belle. Es ridículo. Es ridículo, puede la ronde. Si tu cuentas m'impression que se las quita. ¿Tú veras? No, es la mayor forma que he tenido en vida. Pero cuando él le pide a dejar que le lick su pussy, ella no refiere. Sería estúpido de refiere así una cosa. En realidad, Dick va encontrar su fuerza de nuevo. La amistad delimite, mi viejo. Hace cuatro meses que no has pagado una cosa. Aquí encontramos Antonio. Él es muy contento con un viejo amigo de su, Gabriel Grey, quien es un industriel. Gabriel owes Antonio a lot de dinero, y Antonio está lleno de espera para la repayación. Él es tan lleno de que le da Gabriel un ultimato. Si no le dices, no se preocupa de lo que le pide. No, no te la de dos días, si no, no te preocupes de chocer las pantuflas en bétón y terminar en el fondo del océano. Y si no, no puedo pagar. Es imposible. No, no te preocupes. No quiero hablar. Si tú lo quieres, me falta el frío. Tú sabes que no soy un placer. Escúte, no te preocupes. Gabriel se trata de calmar Antonio por decirle que puede darle su dinero personal en unos días. Antonio accepts If it is a beautiful girl Who brings the money Gabrielle's wife Offers to serve as a guarantee So they forget their business Antonio agrees But he wants an account Of that guarantee right now If you try to kiss me You will pay much more than what you do You want me to put my word in doubt You take me for who? But you're nervous And you're not going to talk to me Don't you give me a hand It's not easy to raise your voice Listen to me I'm sorry to hear you Amuse-nous I'm sorry We're in trouble with our stories Thank you I want to spend a good time But I don't know You're always partant Pour faire la fête Eh oui Très bien Alors finissons ce bon dîner Et ensuite on ira à la maison These girls are waiting for their friend The dealer McKill They only have one thing on their mind To get some dope Avoue Je te connais Tu as craqué C'est sûr Tu ne peux pas t'en empêcher Non arrête Non Oh Elle était bonne Dis-moi Bon d'accord Il m'a filé de graines Je n'allais pas les refuser Et comme il était adorable Je lui ai fait une petite gâterie Comme d'habitude Mais je n'ai pas vraiment envie de leur voir Alors les filles Vous ne vous êtes pas ennuyées sans moi ? Et ça papote Et ça papote Vous êtes allées à la plage J'ai une bonne surprise pour vous Antonio, vous voyez qui c'est L'espèce de mafioso J'ai réussi à être plus mal inclus Je l'ai enculé comme ça Mechil 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 Has a good surprise For them He stole a packet Of dope From Antonio So it's time For the party Va la mettre Dans la planque Là-bas Merci bien C'est génial Tu m'étonnes Vive le grand Mechil Il assure Très bien enculé Antonio Il ne va même pas S'en apercevoir Je vais faire une chanson Sur Antonio Miquel decide to go down to the beach to practice his kickboxing. By the water and sun, by beautiful gypsum, bring Fatal o'kee, bring Fatal o'kee. By the burning blue, by the softness of hands, by the quietness of the night, by the mitting of lips, by the whiteness of the breast, by the beating of hearts, bring Fatal o'kee. Bring Fatal o'kee, bring Fatal o'kee. Bring Fatal o'kee. This young girl is very provocative. She wants to know if Miquel has a strong dick, like his arms. Miquel kindly says that she's too young for that. And the girl offers to show him that she's not a baby anymore. Miquel can't resist her beauty. Let's see what you can do. Yeah? Mmm, you feel good. Bad news. Antonio learns that Miquel has stolen some dope. He goes crazy and tells his bodyguard to prepare the boat for the next day. He wants to visit Miquel. Miquel is going to pay a high price for that mistake. Will Miquel get out of trouble? Shall I do my job? Find out in the next part of Fatal Orchid, coming soon. All the way. By the traveling wind By the curve of the wave By the flowing of the tide By the shape of the sky By the light of the sun Gracias por ver el video.